Desde tempranas horas de la mañana, organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil, Gestión del Riesgo Municipal y demás entidades como Corponor, Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, después EA, Invías y Centrales Eléctricas, iniciaron con la jornada de poda de árboles en la avenida Francisco Fernández de Contreras. La actividad dio inicio en el Parque Santa Ana en el antiguo Seguro Social, donde se podaron varios árboles que representaban riesgo en la zona por su antigüedad. Son un total de 111 árboles que vamos a entrar a intervenir, entre esos pues algunas serán erradicaciones y otras que son podas, más que todo el 80% serán podas debido a que están sobre el fluido eléctrico, también que pueden colocar en riesgo la integridad de los ciudadanos que transitan por la vía en el caso de que se nos presente cualquier tipo de vendaval que nos pueda azotar por la temporada invernal que se vive en el municipio de Ocaña. Con controles de agentes de tránsito el flujo vehicular pasa por minutos, en otro tiempo deben tomar las vías alternas hacia el norte. A medida que se vaya adelantando la jornada se verificará si se necesitan más días para la actividad. Pues tenemos alternado pues el día de hoy, el día 4 y 6 del mes de julio, pero también tenemos previsto nuevas fechas en algunos sectores debido a que pues es grande la magnitud en algunos sectores que generan mayor riesgo, por ejemplo, la entrada del hospital Inmiro Quintero Cañizares, es un punto que se debe tener en cuenta por el ingreso de las ambulancias, también pues la magnitud de la ceiba que se encuentra en estos sectores, pero que poco a poco queremos llegar hasta su fin. El apoyo va más que todo enfocado a la recolección y el transporte de los residuos orgánicos de la poda de los árboles que estamos realizando. La jornada se llevará a cabo también en horas pico, esto permitirá adelantar el trabajo por lo que se pide a la comunidad tener paciencia a la hora de transitar por la avenida.